81 personas de la SUAE también ejercieron el voto en casa. En el proceso estuvieron presentes observadores internacionales avalando las elecciones y continuarán verificando el normal desarrollo de la consulta popular y el conteo de votos. Fueron testigos del desarrollo del voto de las personas privadas de la libertad ayer, hoy del voto en casa, y su labor se extenderá hasta el domingo. Los observadores internacionales vigilan el normal desarrollo de cada proceso. Tratar de cubrir la mayor cantidad de procesos que se vayan desarrollando. Nosotros somos técnicos electorales, es decir, a nosotros nos importa, es nuestro trabajo, para algunos es nuestra obsesión, los procesos electorales. Entonces, nuestro propósito aquí es observar cada una de esas etapas y por esa razón nos vamos a quedar hasta tarde, el día domingo, en la noche, viendo el escrutinio, viendo cómo se va desarrollando todo aquello y tardísimo en la noche vamos a salir hacia Quito, donde vamos a desarrollar ya nuestro informe acerca de la técnica electoral que hemos observado en este proceso. Mientras tanto, todo está coordinado para la consulta popular. Mañana, en horas de la madrugada, arranca la distribución de los kits a los distintos recintos. Mañana se hace la distribución de los kits electorales a partir de las 4 de la mañana. Tenemos un cronograma por planificarse, está calculado que hasta las 4 de la tarde se designan todos los recintos. El cantón, como ustedes saben, el cantón más alejado de aquí de la SUAY es el cantón de la Ponce Enrique, en el cual ellos son los primeros en salir del kit electoral. Los ciudadanos, además del voto, debemos ejercer otras obligaciones, como el respeto a la ley seca que inicia esta medianoche y el silencio electoral. Sandra Vélez, Telerama Noticias.